Amigas y amigos, muy buenas tardes. Estamos acá en Colón, provincia de Entre Ríos, Argentina. Ayer hicimos la cobertura. La señora, buenas tardes. ¿Cómo están pasando? Bien. Muy bien. ¿Son de acá? No. ¿De? Campana. ¿Buenos Aires? Campana. Ah, distrito de Buenos Aires. Sí. Paseando. Sí. Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo está el agua? Esa es la parte honda, ¿no? La llana es aquella. Entonces ya vamos a ir en la segunda parte a la otra, a la otra. Así que muchas gracias, que disfruten. Bueno, estamos aquí en la parte honda, pero ahora vamos a ir a la parte llana, que es la que más me sirve. La que puedo posicionar mis pies, obviamente. Y bueno, aquí están la gente, la familia, los niños. Allí vemos una niña, allá niño con, por supuesto, con salvavidas. Y bueno, está muy linda la cosa. Desde Colón, provincia de Entre Ríos, perdón. Argentina, ahí están los grises. Bueno. Pausa y nos vamos al llano. Pausa y nos vamos al llano.